Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Se queda o se va. Llegó el momento de los maletines con nuestra buena gente de golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 hostanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 hostanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 hostanos de Golf. Oye, Alec, eso se oye bien y se escucha muy bien. En Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Golf. Bueno, yo tengo el participante, venga para acá, Julio César. Y no el trovador. Julio César, ¿de qué pueblo viene? Bueno, soy de las piedras. Usted es de las piedras. Mire, Julio César, ¿de qué área ya viene? ¿De qué área? Este barrio Quebrada Arena. Quebrada Arena, muy bien. Mire, Julio César, yo tengo por aquí los talentos de Puerto Rico Gana. Ellos van a traer dos maletines. Venga para acá nuestro mago. ¿Usted ve ahí el mago? El mago está fit, está corriendo, está comiendo bien. Mire, él tiene dos maletines. Ahora, yo voy a recibir una llamada ahora mismo, 641-2178. Y entonces, Julio, van a jugar la persona de la llamada y usted, todo lo que gane, y mitad para usted, mitad para él. Vamos para allá. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ana Ruiz. Ana, ¿de dónde? Carolina. De Carolina. Ana, usted va a jugar con Julio César. Ajá. Todo lo que hagan, va a mitad y mitad, ¿está bien? Ok. Mire, Julio César y Ana. Ok. El mago tiene dos maletines. Hay uno que está vacío y el otro tiene premio. Yo le voy a preguntar, ¿cuál se queda? O sea, ¿cuál es el que tiene el premio? Y usted me va a decir, Alex, se queda el número que usted quiera. Yo lo abro y si tiene el premio, seguimos sumando. ¿Está bien, Julio? Perfecto, no hay problema. Julio, comenzamos. ¿Se queda o se va? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? El dos. El dos se queda. Este es el del premio. Vamos a abrirlo a la una. A las dos. Y a las... ¡Sí! Ya tiene 50 dólares. Mi amiga en su casa. Ya tenemos 50. Ok. Muy bien. Venga para acá el próximo. Talento está más planchado, señoras y señores. Oye, le pregunté ahorita y la cosa es que me dijo que él mismo se plancha. Moncho, ¿tú mismo plancha? Yo plancho mi ropa aunque la lleve al Londres. ¿Tú puedes estar mañana más tempranito acá? Me puedo llevar tu ropa hoy si quieres. ¡Vamos! Eso es, eso es, Moncho. Mira, Moncho. Necesito que Julio César me diga ahora. Julio César, ¿cuál se queda y cuál se va? ¿El uno o el dos? El dos. Mira, ya contestó por ti. ¿Le hago caso, Julio? Te voy a dar la oportunidad, dale, sí, sí. Mi amor, ¿en el dos es que está el premio, mi amor? En el dos. En el dos. Vamos con el dos. Stephanie. Ella dice que en el dos está el premio ahí. ¡No! Lo tenía Moncho. Era acá. Pase por ahí. Señora. Ajá. ¿Usted conoce este que viene por ahí? ¿Sabe quién es? El cabezudo. Ajá. Un hombre inteligente, buen trabajo, buen humor, viste bien, tipo good looking, bailarín, huele bien. Solamente hay un problema, hace siete años que no tiene novia. Ajá. Tenemos un problema grande, estamos buscando el por qué. Julio César, te toca a ti ahora. Mira, ¿en dónde está el premio? ¿Cuál es el que, del uno o el dos? El uno. Aquí está el premio. Señora, él dice que el uno, ¿está bien? Igual con B. Vámonos. Vamos a ver, señores y señores. ¡No! Lo tenía acá el cabezudo. Mira, aquí está el premio. Gracias, cabezudo. Vaya por ahí. Mira quién viene por ahí, Tatín. Ok. Señora, escoge su casa. ¿Cuál quiere, el uno o el dos? Me pica la espalda. El uno. ¿Qué? Me pica la espalda. Señora, ¿cuál quiere, el uno o el dos? El uno. Señora, me pica la espalda. ¡Ay! El dos. El dos. Señora, ¿cuál quiere, el uno o el dos? El dos. ¡Ah! Ok, está bien. Ok. O que pensó mejor las cosas. Si usted insiste, el dos, pues dale. Ok. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sí! Ese es de 100. Este es la top tier, que es de 100, más 50 ya y 150 dólares. Gracias, Tatín. Próximo, viene por ahí el Pepe. Pepe, el hijo del jefe. Julio César, te toca a ti. ¿Cuál se queda? ¿El uno o el dos? ¿Dónde está el premio? ¿En dónde está el premio? ¿En el uno o en el dos? ¿Y cómo leemos a Pepe? El uno. Mira que ya. Me leyó la mente, la uno. Señora, ¿el uno? El uno. Ok. Listo, Pepe. Vamos. Estoy nervioso ahí, que Pepe. En el uno, dice mi amiga, vamos a ver. ¡Sí! Se da de 50 dólares. Hasta ahora va 100 y 100. Ivana, ven para acá. Ay, ay, ay. Samuel. ¿Tú conoces Ivana? Julio. Sí. ¿Cuál se queda o cuál se va? ¿El uno o el dos? El dos. ¿El dos se queda? El dos. El dos se queda. Vamos a ver, señores y señores. A la una, a la dos y a la... ¡Sí! 100 dólares más. En total 300 dólares, 150 para mi amigo aquí en el estudio, 150 para la señora en su casa. ¡Felicidades, mi amor! Yo voy una pausa, vengo ya con el Sábelo Todo. ¡Uy! ¡Los saludos de Tatín! ¡Puerto rico gana, se goza, se goza! ¡Un pedazo de sol! ¡Uy! ¡Le gusta el queso! ¡Gracias!